¡Muchachos! ¡Lo prometí! ¡Y aquí está! ¡Lo prometido es deuda! Mi querido Martín, tiene que cantar. Y además, me ha traído un mariachi tan espectacular y muy especial. ¿Verdad, Martín? ¿Explica por qué? Bueno, es especial porque el Jarabe Tapatío de Houston son todos salvadoreños. ¡Ándale, señores! Pero mira, tocan como si fueran jaliscienses. Y también Carlos, que está integrándose, él está formando otro grupo, pero aquí está con nosotros. Y bueno, me voy a animar a cantar, a ver, aunque sean las francesitas. No, 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 usted no canta cualquier cosa. Aquí la gente en Twitter, que lo tengo, lo que ha pedido es que cante La Madrugada. La Madrugada, para que usted acompañe todas sus madrugadas en Houston y en todo el país con Un Nuevo Día, señores. Así se dice, así se hace. Y ahora, por supuesto, Un Nuevo Día, mi querido Martín Berlanga, adelante y La Madrugada. A ver qué tal sale esto. ¡Sí, señor! ¡Echale, Carlos! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. ¡Ey! Señores, en Houston, comida, lugares interesantes, pero sobre todo música mexicana. ¡Qué chulada! Todita la noche anduve rodando tus jacalitos, pa' ver si te podía ver por algún agujerito. ¡Échale! Todita la noche anduve rodando tus jacalitos. ¡Dile nomás! A ver si te podía ver por algún agujerito. ¡Ándale! ¡Sí, señor! ¡Eso, mi mamí Martín! Un aplauso para Martín Berlanga, señores. Bueno, antes las noticias también se cantaban, ¿eh? Porque lo mío, lo mío son las noticias. Oye, oye, no te hagas, que eres de las noticias. Canta, baila, señores. De todo hace este hombre. Por eso yo me quiero regresar a Houston. Gracias, muchas gracias, muchachos. De verdad que sí. Bueno, si tú crees que esto es sorpresa, la verdadera sorpresa es el lugar a donde te voy a llevar ahora. Un rancho precioso. No, no, te escucho. ¿En serio? Un rancho hermoso aquí cerca de Houston, Texas. Ay, qué rico, ya lo oí cantar, ahora me va a enseñar el rancho, ¿no? Claro que sí. Y vamos a cambiarnos para irnos al rancho, ¿te parece? Dale, que nos cambiamos rapidito y nos vamos porque así no puedo ir porque a caballo... Adelante, adelante. ¡A caballo, a caballo, a caballo! ¡Órale!